¡Ahora! ¡Buenos hijos de Andrés! ¡Y no bien recibiendo, chicos! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! De la cuna hasta el cajón Es como te quiero yo Para siempre, para siempre De visita o de local Contigo yo voy a estar Para siempre, para siempre Y por la universidad De corazón cantaré Para siempre